Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, con 30 minutos para todos ustedes, disfrutando del maravilloso mundo del deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, te damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a este encuentro deportivo. Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, te acompañamos en Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo, tenemos básquet, tenemos fútbol nacional, tenemos Copa Libertadores y tenemos fútbol europeo. Sí, señor, todas las disciplinas deportivas en un solo programa en el día de hoy. Por supuesto, vamos a iniciar hablando de, o repasando, la actualidad de la LPB del baloncesto profesional venezolano. Ayer, una nueva jornada en torno a lo que es nuestro básquetbol. Vamos a repasar rápidamente lo que fueron los resultados más destacados de la jornada de ayer, 13 de marzo. En primera instancia, tenemos que Trotamundos superó 100 por 75 al elenco de los Guayqueríes de Margarita. Bonito encuentro este, sin duda alguna, el equipo de Trotamundos que salía a la cancha con David Cubillán, el Zuliano, Robert Glenn, Rafael, el chamo Pérez, Héctor Romero y Sean Pruitt, un norteamericano que se ha visto muy bien en las últimas de cambio para el cuadro carabobeño. Por su parte, Guayqueríes tenía Darius Adam, Reggie Warner, Mike Marshall, Richard Lugo y Hernán Salcedo. Un partido en el cual estuvo reñido en las primeras de cambio. Sin embargo, a la postre, el equipo de Trotamundos sacaría la casta. Y por supuesto, David Cubillán con 17 puntos sería el mejor. Además, robó seis balones, tuvo ocho asistencias y tomó cinco rebotes. Rafael, el chamo Pérez, tuvo 25. Héctor Romero, líder anotador de la liga, con 16. Y Sean Pruitt con 15 puntos y 12 rebotes. Por Guayqueríes, Darius Adam con 18 puntos. Tenemos que destacar además que este juego fue la venganza del Espreso Azul. Correcto. Que venía perdiendo con el equipo Guayqueríes de Nueva Esparta los últimos dos encuentros. Y bueno, ya se desquitó el equipo carabueño. Sí, señor. Hay que felicitar también a la afición del Estado de Nueva Esparta, a quien le enviamos, por supuesto, un gran saludo. Plenaron, sin duda alguna, lo que fue el gimnasio Ciudad de la Asunción, que será sede, por cierto, del próximo Juego de las Estrellas de la LPP. Felicidades de todos los estadios. Definitivamente los queremos ver llenos en esta temporada de nuestro baloncesto nacional. Y como siempre, celebrando el equipo de Guayqueríes, que está metido en la clasificación, está en este momento en el cuarto lugar, a seis juegos del primer lugar, pero están adentro. Así es. También hay más resultados en torno a la jornada del día de ayer. Tenemos que el equipo de Gigantes superó 72 por 70. Otro reñido encuentro, nada más y nada menos que a los Guaros, por supuesto, de Lara. Los Gigantes tuvieron a Blake Walker, de igual manera a Andrew Philly, el poderoso centro del equipo de Cara Herrera, Daniel Macuárez, Paul Stoll, el México Americano y José Bravo. Por su parte, Guaros tuvo a Pablo Machado. Heller Guillén ya debutó, por cierto, con el equipo de Guaros. Su primer equipo en la LPB, recién cambiado, Marcus Hoover, Hassan Adams y Smush Parker. Cerradísimo este partido que se decidió en el tercer cuarto, donde se impuso el equipo de Gigantes, 23 por 17, para este resultado, 72 por 70. Así es. Finalmente, en torno a nuestro baloncesto, tenemos que Marinos sigue haciendo valer, por supuesto, lo que ha sido una constante a lo largo de la temporada. Todo su poderío ofensivo, combinado con una buena defensa. El trabajo técnico impecable de Jorge Arrieta, para superar 95 por 79 al elenco de los alicaídos Toros de Aragón. En este encuentro, Axel Sucre fue el mayor anotador por parte de los Marinos. Tuvo parciales de 19 puntos y 12 rebotes. El Grillito Vargas tuvo 17 puntos y 5 rebotes. Y Leonardo Capare, viniendo de la banca, tuvo 14 puntos y 4 sextas de 3. Por parte de los Toros, Kelvin Peña, El Pollito, con 21 puntos y 4 rebotes. Delonte Holland tuvo 24 puntos. Y Jesús Urbina, 18 puntos y 6 rebotes. Este importado, Delonte Holland, siempre demostrando su calidad. Sabemos que tiene experiencia NBA y, bueno, excelente basquetbolista. Y lo pudimos observar en el Pedro Elías Vélezara Ponte de Maracaibo, en la serie ante Gaiteros del Zulia, por parte de Toros. Un equipo, un jugador con un lanzamiento perimetral bien, pero bien interesante. Puede hacer muchísimo daño en esta liga. Hoy, un solo encuentro, Alberto. Tenemos el juego de Bucaneros contra Panteras de Miranda, en el Estadio José María Vargas de La Guaira. Así es, un solo encuentro, entonces, en nuestra liga para el día de hoy. ¿Cómo están las cosas a nivel de la tabla? Lo vemos a continuación en pantalla. Marino sigue en Colum en la punta, 19 y 3. De igual manera, 16 y 4 es el récord para Cocodrilos. Gigantes tiene 13 y 7 en la tercera posición. Huayquerí, ese es cuarto con 13 y 9 Trotamundos. Tiene balance de 12 y 10 a 7 juegos de la punta. El equipo Marino solamente ha perdido 3 juegos. Tenemos a Bucaneros en el quinto lugar, a 9 juegos del primer lugar. A Guaros en el sexto lugar, a 12 juegos de la punta. Panteras de Miranda a 12 juegos. Empatados con Gaiteros y Guaros. Este triple empate va a cerrar lo que va a ser el final de la temporada, Edwin. Sabemos que sí, en la lucha con Bucaneros para la clasificación. Y en el último lugar tenemos a los Toros a 15 juegos. Así es, en notas, por cierto, de Gaiteros del Zulia. El equipo zuliano ya recibió, en lo que fue la noche del día de ayer, al pivot Amal Makaskil, un jugador de 2 metros 11 y 39 años. Un jugador que estaba retirado, Alberto, por cierto. Y vuelve ahora a su actividad en lo que es el baloncesto internacional. Un jugador que militó en la NBA, por cierto. Y, bueno, va a estar suplantando o supliendo a Torrey Brax, el quien se encuentra lesionado y definitivamente abandonará el equipo furrero. Sí, tenemos que decir que el señor Torrey Brax tiene una lesión en lo que es su pantorrilla derecha y va a estar dejando al equipo Gaiteros del Zulia. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Edwin. Así es, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más del baloncesto, del fútbol y del mundo del béisbol aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos. Ya regresamos. ¡Gracias!